Es la danza del varón quien con singular destreza desgrana su habilidad mezclando arte y guapesa Malambo, llegaste a ritmo de potro por las sendas del pasado para decirnos presente con tu lenguaje endiablado Para decirnos en tu lenguaje endiablado Para decirnos en tu lenguaje endiablado Para decirnos en tu lenguaje endiablado Música 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 Música